Hola, hola, buenos días, buenos días, está saliendo el bellísimo sol, hizo mucho frío, bueno no mucho, pero sí hizo frío, ojalá que no, que no vaya a afectar las, el limón y todas las cosechas. Este me lo encontré ayer de L.A. Lakers, está de los, del básquetbol, quiero decir que falleció Kobe Bryant, que él jugaba para the Lakers, creo que, que Dios lo tenga en la gloria y a su esposa, no sé nada de él, hasta ahorita que lo vi en Google, que en paz descanse, y también otras personas fallecieron. Se me hace que su esposa, que venían en una, en un avión, y se cayó, que en paz descansen, fue un accidente, ay Dios mío, ustedes, que, me cae bien el muchacho, a mí yo no tengo nada contra Kobe Bryant, ni The Lakers, ni nada de ellos, este, el lodo todavía, todavía no, no, no se endurece. Quiero decir que, a lo mejor le llevo estas cosas a la ceñito de un lado, a lo mejor, maybe. Es que yo, para qué quiero, esto, salsa, estos sí me los como los, garbanzo, ay, un pancho, estos sí me los como yo, los, 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 los duraznos, claro que sí. Pero cómo le voy a llevar a, garbanzo, ay, 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 esto hay que, hay que cortar esta manzana en dos. Pártela, cómo la sabe, de este, ay, mamacita linda, pues, me gusta este, así es la vida, ¿verdad?, fallecen todos los días, gente está falleciendo, eso. Es cosa de todos los días, que en paz descansen. Ay, Dios mío, ojalá que el Fermín. Está, está trabajando. No, quiero decirle que el Pancho, no, 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 no sé, anoche apenas comunicamos y lo colgó, no sé qué pasó, es que es algo muy raro, no sé, no sé. Pero, tenemos que estar juntos. Sí. Sí, guancina. Ay, Dios mío, pero a ver, ¿qué pasa? Estoy disfrutando mucho de Frente al Sol con Angélica Aragón, que se roba el show. Se odio cuando el 37, aquí en YouTube, donde... Angélica, como Chole, le, al fin le, le da una cachetada a su malagradecida hija Itati Cantoral, chamaca malagradecida. Que sea vergüenza de ella. Qué bueno. Qué bueno, porque ya era hora. Muy, muy buenas actuaciones. Sí, sobre, y esto va a llegar el guapo Eduardo Rivera, papazote. Le está diciendo que ayer en la librería vi un señor bien guapo, llegó con su señora y... Ay, Dios mío. La lujuria, la lujuria, perdón, la lascivia. Pero a ver si al rato hablo con el Pancho y le digo que se venga ya para acá, que tenemos que estar juntos, en el sur, no allí, en el centro. Aquí, 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 abajo. Aquí. Cerca de Los Ángeles, de Ontario, San Bernardino, Santana, o todo eso, San Diego. Sí.